3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el budismo tántrico y los seis yogas de naropa los seis yogas de naropa cuyo nombre en tibetano es naroy chosdru son también conocidos como los seis darmas de naropa describen un conjunto de meditaciones tánticas compiladas alrededor de la época del monje y místico indio naropa que fueron transmitidas a su estudiante marpa quien fue el traductor naropa forma parte de la guirnalda dorada lo cual significa que fue el soporte del linaje kagshu del budismo tibetano fue considerado un académico realizado así como un gran maestro de meditación y es también conocido por haber enumerado y desarrollado los seis yogas de naropa estas prácticas fueron diseñadas para ayudar a realizar de manera rápida la iluminación los seis darmas de naropa estaban destinados a ayudar al estudiante de manera acelerada a alcanzar la budeidad sin embargo esto no es una solución rápida ni una hazaña fácil de ninguna manera y se dice que todos los daala y lamas son expertos en los seis darmas de naropa biografía de naropa naropa fue un budista indio mahasidda nacido en una familia brahman de alto estatus en bengala y se dice que murió alrededor del año 1040 naropa fue discípulo de tilopa durante 12 años y es considerado uno de los 84 mahasidas que así son llamados los santos de bajrayana ganando el título de guardián de la puerta del norte se dice de la tradición bajrayana también conocida como budismo tántrico tantraína budismo esotérico o el vehículo de diamante fue dada por el buda transmitida a través de un linaje ininterrumpido a través de tilopa hasta naropa y así sucesivamente hasta el día de hoy su biografía espiritual según el namtar tibetano dice así naropa pasó por lo que se conoce como las doce dificultades menores en su búsqueda por encontrar a su maestro todas las dificultades fueron enseñanzas ocultas en su camino hacia la iluminación cuando finalmente conoció a tilopa le dieron los cuatro linajes de transmisión completos que luego comenzó a practicar mientras estudiaba y meditaba con tilopa naropa tuvo que pasar por doce grandes dificultades adicionales fueron entrenamientos para superar todos los obstáculos en su camino que culminaron en su plena realización de mahamudra naropa pasó un total de 12 años con tilopa en la orilla del río bagmati en el templo hindusrine pasupatinat está la cueva donde fue iniciado por tilopa y obtuvo el de los más idas tiene como significado de su nombre en el sánscrito indio gran adepto esta es una tradición que tuvo desarrollo en la india en el período que va del siglo 3 al siglo 13 momento en el que se encontraba alcanzando el tíbet su práctica está basada en los sutras mayana es decir una de las escrituras de las tres principales ramas del budismo pero sus prácticas son diferentes estos más idda son todos aquellos que por medio de las prácticas tántricas pueden lograr conseguir diversos poderes mágicos conocidos como 6 de entre todos los más idda hay un grupo llamado los 84 más idas uno de ellos es considerado el más famoso de entre todas estas deidades y es llamado padmasambhava también este término se le da a una persona que logra encarnarse y asimismo cultivar el de la perfección estos más iddas son practicantes del tantra como mencionamos anteriormente son aquellos que poseen diferentes facultades y además de ello enseñanzas para poder actuar como un gurú o como un maestro tántrico sutras mayana los sutras mayana son textos claves de la tradición mayana estos textos aparecieron en el norte de la india en algún momento después de la muerte de buda estos textos se consideran la palabra del buda dentro de la tradición budista mayana pero generalmente no se consideran enseñanzas auténticas del buda dentro de la tradición terávada los sutras mayana se conservan en gran parte en el canon budista chino el canon budista tibetano y en manuscritos sánscritos existentes alrededor de 100 sutras mayana sobreviven en sánscrito o en traducciones chinas y tibetanas los primeros textos del mayana a menudo describen una estricta adhesión al camino de un bodhisattva y un compromiso con el ideal ascético de una vida monástica en el desierto similar a las ideas expresadas en el sutra del rinoceronte los viejos puntos de vista del mayana como una secta devocional e inspirada por laicos separados ahora son en gran parte descartados como equivocados en todos los aspectos las primeras versiones de los sutras mayana no eran documentos escritos sino enseñanzas conservadas oralmente los versos que fueron memorizados y recitados por los monjes fueron vistos como el sustituto de la presencia real del buda hablando queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar